Comisario Mayor Gustavo Navarrete, el viernes se produjo un robo calificado en un espacio público de la ciudad. Sí, efectivamente. El viernes alrededor de las 17.30 horas se produjo un hecho de robo calificado. Un grupo de menores se encontraba en la plaza de Barrio Jardín. Dos de ellos se desplazaban hacia un kiosco en las inmediaciones, son abordados por dos masculinos. Uno de ellos con un arma de fuego y bajo amenaza de muerte le sustrae los celulares y 800 pesos en efectivo. ¿A cara descubierta? Sí, sí, a cara descubierta. Tenía una escapucha, difícil de identificarlo, pero no tenía la cara tapada. ¿En qué se movilizaban? A pie. Se dieron a la fuga raudamente por las inmediaciones de la plaza. ¿Se trata de personas jóvenes? Sí, eran personas jóvenes y las víctimas eran menores de edad. En otro orden, el fin de semana estuvimos realizando distintos operativos en forma conjunta con Gendarmería. El viernes se realizó un operativo en la zona norte de la ciudad, en el cual se identificaron vehículos y personas alrededor de 50, 60. El saldo fue positivo por el despliegue del personal y otra de las cosas que por ahí destaco, la prevención no se palpa porque los operativos que hemos realizado evidentemente han evitado que se consumieran algunos hechos delictivos. Por eso el valor de la prevención es intangible. En otro orden, en el día sábado de 17 a 20 horas, realizamos un operativo en la localidad de Pavón, juntamente con Gendarmería. Dos móviles de Gendarmería, un móvil de motorizada y de Pavón, lo dividimos en tres sectores. Bueno, comenzamos en Rincón de Pavón, seguimos en el casco tradicional de la localidad de Pavón y finalizamos en el barrio Mitre. También fue un gran despliegue de personal, también fue positivo el hecho de tanto despliegue, pero no resultaron detenidas ninguna persona. Bien. Dado el éxito de este tipo de operativos, ¿se va a continuar periódicamente? Sí, nosotros semanalmente nos reunimos con el comandante Herrera de Gendarmería y planificamos este tipo de operativos.